¿Qué es la filosofía teórica? Pues como su propio nombre indica, filosofía aplicada sería encontrar las aplicaciones de la filosofía. Es decir, igual que nosotros en la filosofía teórica hemos estudiado la teoría de Husserl, la teoría de Gadameriana, la teoría heideggeriana, la cuestión es que eso tiene una potencia para llevarlo a la realidad. De tal forma que estos autores nos ayudaron a comprender determinadas realidades. Ahora de lo que se trata es de entrenar a determinadas personas en el desarrollo de estas habilidades, de habilidades de pensamiento crítico, de habilidades de comprensión en esta línea. La relación con la filosofía académica. La filosofía académica, la filosofía teórica, fundamentalmente desarrolla contenidos que aprenden nuestros alumnos. La filosofía aplicada lo que ayudaría es a que esos alumnos o los participantes de un taller desarrollasen por ellos mismos esos contenidos y que nosotros en lugar de darle los contenidos les ayudamos a que ellos desarrollen contenidos mucho más profundos a través de las metodologías de trabajo filosóficos. Por ejemplo, podemos ayudar a un grupo a que desarrolle el eidos de la libertad a través de la lectura de un texto. ¿Cómo? Haciendo reducciones fenomenológicas. En una clase teórica académica de filosofía se enseñaría Husserl, que es una reducción fenomenológica, y que es un eidos, en el caso de filosofía aplicada haríamos un taller donde, a partir de esa lectura, de una serie de textos, desarrollamos, conocemos cuál es el eidos del concepto a través de reducciones fenomenológicas. Fundamentalmente, ahora mismo hay dos, consultoría filosófica, orientación filosófica individual, donde lo que se hace es reflexionar sobre cuestiones, o en algunas ocasiones también sobre problemas que tienen aquellos que van a una consulta, y filosofía para, o filosofía con niños, que lo que se hace es desarrollar pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Nosotros, más específicamente, hemos trabajado filosofía aplicada en contextos de vulnerabilidad, con personas en riesgo de exclusión social, y fundamentalmente trabajamos con dos tipos de proyectos. Un proyecto en cárcel, para ver el rendimiento que la filosofía da dentro de cárcel, en relación a dos objetivos, uno, desarrollo de pensamiento crítico, y segundo, gobierno de las pasiones. Desarrollamos con estas personas que están en prisión, fundamentalmente talleres de índole estoica, pero también basados en María Ostambrano, basados en Foucault, basados en otra serie de autores. Y luego, el segundo proyecto que nosotros llevamos es el proyecto Diógenes Infantil, en donde trabajamos en uno de los barrios más pobres de España, las 3.000 viviendas, y en este caso trabajamos con niños precisamente para eso, para desarrollar pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Pero, como digo, no se trata de darles una clase magistral de filosofía, que tiene mucho sentido, pero no en este contexto, sino de ayudarles a que ellos piensen por ellos mismos, entendiendo esto del pensamiento en un contexto muy amplio, tanto pensamiento crítico, creativo y cuidadoso, como, por ejemplo, un pensamiento simbólico, un pensamiento poético, un pensamiento narrativo. Entonces, los ayudaríamos a que ellos, por ellos mismos, piensen mejor, con determinados resultados, también podríamos hablar de resultados que hasta el momento hemos obtenido, como es, por ejemplo, que hay determinadas personas que reducen el nivel de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que gobiernan mucho mejor sus pasiones, personas que se cuestionan su propia existencia, y a través de ese cuestionamiento de su existencia, dejan la droga. No es que nosotros pretendamos que dejen la droga o que dejen el narco, pero realmente este planteamiento o este cuestionamiento existencial hacen que ellos sean mucho más autárquicos, mucho más autónomos, retomen los hilos de su propia existencia y tomen decisiones por ellos mismos y no tomen las decisiones que la ideología del sistema criminal es el que les lleva a tomar. Entonces, tiene mucho también de teoría crítica, en el sentido de Jones, que es lo que veremos también ahora un poquito en la conferencia. Nosotros llevamos trabajando 20 años desde Sevilla en filosofía aplicada y la verdad es que esto da bastante trayectoria y te hace también muy prudente con respecto a esta pregunta, porque uno era muy optimista hace unos años y luego no se ha dado la situación como nosotros pensábamos. No obstante, lo que sí yo percibo es que en países latinoamericanos, donde hay una implantación muy fuerte de las filosofías de la liberación, pues hay mucha tendencia a que realmente la filosofía tenga un impacto social o tenga un rendimiento social, pero sobre todo porque viene a través de la filosofía social y de la filosofía política. Entonces, en ese sentido, en México, por ejemplo, hay filosofía en las calles, hay cafés filosóficos que se hacen desde la propia UNAM, Secazzi, Esther Charabati, Víctor Hugo Galván, pues son gente que están trabajando en Ciudades de México, pero inclusive hay gente en San Luis Potosí, Víctor Hugo Galván, o hay gente en Chiapas, o hay gente en Colima, hay gente en Guadalajara, México, que están trabajando y en ese sentido es muy prometedor dentro de México, por ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta que ahora en la Constitución del Gobierno de México, el artículo tercero, ha defendido que la filosofía es un derecho que tienen que tener las personas, igual que el derecho a la vivienda, otros derechos clásicos, con lo cual es muy prometedor lo que allí está sucediendo. Vamos a ver por dónde va. Aquí en España, con todo el tema de la lucha que hubo con la Red Española de Filosofía, que hizo tanto Antonio Campillo como María José Guerra, pues se ha abierto mucho la filosofía precisamente a ver este rendimiento social que puede tener la filosofía. Entonces se han abierto festivales de filosofía, Valencia-Pensa, Barcelona-Pensa, el Festival de Filosofía, Más Filosofía de Madrid, el Festival de Filosofía de Málaga. Entonces en este sentido es muy prometedor, porque lo que se pretende es que la filosofía no solo esté hecha para filósofos, sino esté hecha precisamente para aquellos que realmente están necesitando la filosofía o tienen esa urgencia filosófica. Entonces es muy prometedor lo que está sucediendo, porque yo siempre me he preguntado qué sentido tiene hablarle de la necesidad de pensamiento crítico a filósofos que ya están convencidos de la necesidad del pensamiento crítico. ¿Qué sentido tiene defender la importancia de desarrollar la argumentación a gente que lleva cuatro años trabajando en filosofía? Creo que es tan urgente, o quizás más, hablar de estos temas a esa gente que realmente nunca han estado en la facultad de filosofía, ni van a pasar por la facultad, pero tienen necesidad de este tipo de cuestiones. O por ejemplo, temas existenciales. Cuando una persona fallece y toda su familia empieza a plantearse cuál es el sentido de la existencia sin tener a esta persona, o cuando una persona está a punto de fallecer, como yo tuve en una consulta, y se plantea para qué he vivido, para qué sirve vivir. Yo creo que ahí no hace falta necesariamente en todos los casos un psicólogo, sino de hecho haría falta en gran medida un filósofo, es decir, alguien que realmente se hiciera la gran pregunta de para qué vivir, y no solo desde el despacho, sino ayudando a esta otra persona a que él mismo se la responda, pero claro, con todos esos rudimentos, elementos filosóficos de la historia del pensamiento y de las metodologías de trabajo, de las estrategias filosóficas, pues todo esto podría servirle a esa persona a que se respondiera a eso. Entonces yo creo que es prometedor lo que se está abriendo, es prometedor por lo que veo con ciclos de conferencias en la propia Universidad Complutense el año pasado, prometedor por lo que está sucediendo aquí también en la Universidad de Valencia, prometedor inclusive en ámbitos que se están desarrollando mucho como la filosofía feminista, para que además de hacer el discurso feminista hagamos talleres donde se trabaje con la gente para que ellos desarrollen este pensamiento feminista. Entonces yo creo que hay posibilidades muy interesantes para desarrollar filosofía aplicada. Ahora bien, como todo va a depender uno de los alumnos, sobre todo de los alumnos, de lo que quieran hacer en el futuro los alumnos, y segundo del profesorado, es decir, de qué también nosotros queremos hacer con la filosofía. En ese sentido yo pienso que filosofía aplicada es un área de conocimiento más dentro de la filosofía que viene a completar lo que durante muchos siglos hemos hecho en filosofía, filosofía teórica y filosofía práctica. Se trataría de esa riqueza, ese potencial que tenemos en filosofía, vamos a llevarlo directamente a aquellos que les están haciendo falta. Aquellos que en muchas ocasiones la filosofía ha menospreciado por utilizar el término de Asselholm. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.